Hola a todos, estamos en Euskadi, donde el próximo 1 de marzo los ciudadanos vascos elegirán a los 75 parlamentarios que les representarán durante los próximos 4 años. A continuación vamos a conocer a los cabezas de lista por Unión, Progreso y Democracia, UPyD, en cada una de sus 3 provincias. ¡Acompáñanos! Pero es verdad que aquí están Gorka, que aquí está Lidia, que aquí está Maleni, que están los números 1 de nuestras candidaturas, que son gente joven, que son de UPyD. ¿A qué te dedicabas antes de entrar en todo este berenjenal de partidos políticos, etcétera? Bueno, me dedicaba y me dedico, porque este partido político, pues bueno, hemos pasado de la indigencia a la pobreza, pero seguimos siendo un partido político que cada uno ponemos lo que podemos libremente y absolutamente sin retribución alguna. O sea que yo me tengo que dedicar a lo que siempre he sido, que soy abogado en ejercicio. Yo elijo la libertad, yo elijo la democracia, yo elijo fuera el terrorismo, yo elijo fuera los partidismos, fuera las administraciones corruptas. Bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta, estoy muy contenta realmente. Estoy muy contenta porque por primera vez en mi vida estoy haciendo lo que realmente quiero hacer, que es gritar libertad. Y tu entorno más cercano, tu círculo de amigos, de familia, etcétera, ¿cómo has reaccionado ante esta iniciativa tuya? También con bastante naturalidad, porque saben cuál es mi forma de pensar, mi forma de comportarme, saben cuál es mi trayectoria, saben que la política siempre me ha gustado mucho y bastante, digamos, esperable por su parte. O sea, no se han extrañado en absoluto, sino que han comprendido que yo pueda formar parte de un partido cuya ideología se basa en los principios de Ferrando Sabater, Rosa Díez, Carlos Martínez Corriarán. Bueno, digamos que con una cierta preocupación, pero también con mucha alegría porque ven que yo estoy contento. ¿Cuáles tus pensamientos? ¿Qué te vienen? Pues hay ciertos momentos de un poco de bajón o de encontrarte con cierto miedo o cierta responsabilidad, porque es muy importante, porque resulta que igual puedo ser uno de los primeros parlamentarios vascos de este partido y sí que hay veces que la responsabilidad un poco, digamos, que asusta, pero en general son momentos de altibajo, momentos de altibajo en los que hay momentos bajos, pero enseguida, cuando ves la gente que te rodea y las ideas que defiendes, digamos que vas enseguida hacia arriba. Bueno, y realmente, ¿cómo ha reaccionado tu círculo más cercano al ver que te metías en este proyecto que te han dicho? Hombre, pues con sorpresa. Con sorpresa, porque es algo que no se entiende muy bien. Es decir, que tú te pongas a defender algo que en principio tiene un riesgo importante aquí, que limita tu libertad de movimiento, de relación, incluso que te condiciona a nivel de relación humana, de relación pública, y que luego no lo haces encima por dinero. Chica, no sé, no te notas, no es un poco bicho raro. ¿Por qué? Con sorpresa. Si estás sola en tu casa, ¿qué piensas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué piensas para ti? Que estoy haciendo algo cuya dimensión no sé suficientemente, no conozco suficientemente. Consigo que es algo muy importante, algo muy necesario, algo bueno, pero realmente la dimensión, la proyección de futuro que tiene esto, pues no la puedo saber ahora mismo, pero sé que es algo bueno y algo importante. Gente nueva, gente joven que dice, sí, yo aquí en Euskadi voy a dar un paso al frente y voy a defender con vosotros la causa que conseguí lo justa.